Relieves, política, economía, internacionales, ciencia, cultura, salud, medio ambiente, temas de actualidad. Relieves. Ayer fue noticia, hoy es tema de reflexión y análisis. Relieves. Después de los 60 días de precampañas, las encuestas dejan un retrato de cómo los presidenciables terminaron esta etapa y cómo se enfilan hacia el arranque de las campañas electorales. El panorama de encuestas, como la de los diarios Reforma, El Financiero, El Universal, o la del economista Imitovsky, muestra a Andrés Manuel López Obrador, candidato de la Alianza Juntos Haremos Historia, arriba en las preferencias electorales, por al menos 10 puntos de su más cercano contrincante. Ricardo Anaya, el candidato de Por México al Frente, se sitúa en el segundo lugar, mientras que José Antonio Omid, de la Alianza Todos por México, queda en el tercer sitio. Con relación a los aspirantes independientes, Margarita Zavala, Jaime Rodríguez El Bronco y Armando Ríos Peter, salen en la misma posición en los últimos estudios de opinión levantados, y también se perfilan como los aspirantes independientes que podrían aparecer en la boleta presidencial del próximo 1 de julio. Mientras llega el 30 de marzo, cuando se dé el comienzo formal de las campañas, los aspirantes presidenciales, quienes por ley deben evitar los llamados al voto o referirse a sus plataformas electorales, intentan hacer malabares para permanecer en los medios sorteando las prohibiciones electorales del periodo de intercampañas. En ese contexto, el pasado fin de semana se formalizaron las candidaturas de las principales coaliciones electorales en diferentes actos multitudinarios. Ricardo Anaya, candidato de Por México al Frente, se comprometió a terminar con los tres cánceres de México, violencia, corrupción y desigualdad. Que hoy México no va por el camino correcto. Padecemos un mal gobierno, un gobierno sitiado, degradado por la corrupción, anuente a la desigualdad, asediado por la criminalidad, doblegado por sí mismo. Los mexicanos sabemos que hay zozobra porque hay tempestad y que no hay rumbo porque falta capitán. Lo digo con absoluta claridad. Lo que México necesita no es un mesías con ínfulas de perdonavidas. Lo que México necesita es la aplicación inequívoca de la ley. Yo sí voy a terminar con el pacto de impunidad. No va a haber venganza, pero sí habrá justicia. Por su parte, Andrés Manuel López Obrador, candidato de Juntos Haremos Historia, se comprometió a erradicar la corrupción y la impunidad. Como candidato a la presidencia de la república, refrendar mis compromisos básicos con el pueblo de México. En primer término, ofrezco seguir actuando con apego a los principios de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Me comprometo a eliminar la corrupción y la impunidad. Aumentarán los sueldos de los de abajo. Habrá justicia laboral. Ganarán más los maestros, las enfermeras, los médicos, los policías, los soldados, aumentará el salario de los trabajadores y el jornal de los campesinos. Y José Antonio Mid, el primer no militante del PRI abanderado como candidato de Todos por México, admitió que estos comicios se trata de una disyuntiva de cambio. Se trata de una elección entre ir hacia adelante o ir hacia atrás. Vamos hacia atrás cuando se ataca la libertad de expresión. Vamos hacia adelante cuando respetamos la crítica y las diferencias. Vamos hacia atrás cuando entra la corrupción en la política. Y vamos hacia adelante asegurando que no haya un peso al margen de la ley y ningún privilegio más que el de ser mexicano. Vamos hacia atrás cuando se agrede a las instituciones. Y vamos hacia adelante cuando se respeta la división de poderes. Acerca del avance de este proceso electoral en el que se renovará la presidencia del país, así como nueve gubernaturas, congresos locales y alcaldías, considerado el más amplio de la historia porque de las 32 entidades federativas que tiene el país, en 30 habrá comicios, hablarán nuestros invitados a Relieves. Los invitamos a que nos acompañen y hagan llegar sus comentarios. Para ello contamos con nuestra multilínea 41551060 o bien están nuestras redes sociales en Facebook Relieves 1060 AM y en Twitter arroba relieves. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Les damos la más cordial de las bienvenidas a Relieves, este espacio que semana a semana hacemos a ustedes a través de Radio Educación. Esta noche les saludo con gusto. Soy Víctor Bárcenas. Les invito a que participen haciéndonos llegar sus comentarios y preguntas. Tenemos un teléfono multilínea 41551060. Si su llamado es del interior de la República Mexicana puede marcar gratuitamente al teléfono 01800.0801060. También vía internet nos pueden escuchar en la siguiente dirección electrónica www.radioeducacion.edu.mx. En el Facebook atendemos sus comentarios en Relieves 1060 AM. Y bueno, escuchábamos en el reportaje introductorio a mi compañera Elizabeth Montes. Esta noche nos toca analizar el asunto electoral. Haremos un balance de las pre-campañas que se han vivido estos tiempos y las perspectivas que en lo inmediato existe para este proceso electoral. Para ello contamos con la presencia de dos invitados. En primer término doy la bienvenida a la doctora María Marván. Ella es investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y ex consejera presidente del Instituto Federal Electoral. Muy buenas noches, bienvenida, doctora. Muy buenas noches, Víctor. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias a toda tu audiencia que nos escucha. También está con nosotros el doctor Ricardo Espinosa. Él es profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana a Iztapalapa. del posgrado en Estudios Sociales. Doctor Ricardo Espinosa, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Víctor. Gracias por la invitación. Pues el balance inicial que haremos es ustedes cómo observaron las pre-campañas que les dejaron, se convencieron de lo que les ofertan los aspirantes a presidir México en esta jornada electoral. ¿Cómo vieron las pre-campañas, doctora? María Marván. Bueno, creo que las pre-campañas es un momento de gran simulación. Se supone que las pre-campañas es un periodo pensado para las contiendas internas de los partidos para que decidan sus candidaturas. En todos los casos vimos candidaturas únicas, no sólo a la presidencia. La gran sorpresa del día de ayer fue la sorpresa que nos dieron las tres coaliciones con las candidaturas al Senado, a la lista plurinominal. No hay en realidad primarias en nuestro país. Los partidos no soportan ese nivel de democracia interna, por lo cual tuvimos en realidad un periodo de abierta campaña llamada pre-campaña. Ahora entramos en un periodo de inter- campaña donde de alguna manera se guardan los candidatos, pero los partidos siguen haciendo propaganda para entrar finalmente el 30 de marzo ya a la campaña de lleno. Creo que están claramente perfiladas las tres preferencias o las tres opciones en tres coaliciones sumamente extrañas. Lo que te podemos decir de cada una de ellas es que son tres coaliciones pragmáticas en donde la ideología o la postura de los partidos en realidad no tiene nada que ver, no combinan, no entiendo mucho qué puede estar haciendo Morena con el Partido Encuentro Social, qué puede estar haciendo el PAN con Movimiento Ciudadano y con el PRD, el PRI con el Verde y con Nueva Alianza sobre todo. Esa sería como la más congruente de las alianzas. Pues sería la más congruente de las alianzas, pero vemos claramente que hay una disrupción entre la dirigencia del partido y la dirigencia que todavía pueda ejercer el liderazgo de facto Elba Ester, donde claramente ella dijo que sus cariños están con otra opción. Entonces tenemos yo creo que unas coaliciones que van a ser muy difíciles de operar y que nos van a dejar un congreso fragmentado y sumamente difícil de gobernar. Esta pre-campaña que usted le nombró simulación, ¿es parte del defecto que pueda tener la ley electoral o es porque no estamos preparados para tener una contienda interna expresada democráticamente al interior de los partidos? Se lo planteo a los dos doctor Ricardo Espinosa. Sí, cuando se estableció la etapa de pre-campañas, se pensaba en abrir un espacio para que los partidos desarrollaran su disputa interna, pues que es normal, los partidos son arenas de la lucha política, no son homogéneos, y entonces al abrir este espacio de pre-campañas, pues se trataba de impulsar el debate interno, la democracia interna de los partidos políticos, y pues darle juego a los grupos internos que se disputan los espacios, que se disputan las candidaturas. Pero no se previo lo que está pasando actualmente, no hay esa disputa interna, no hay ese interés, esa intención, o la capacidad de los partidos políticos para esa necesaria disputa, que es propia de la vida democrática de un país, y en particular de los partidos políticos. Ahora se han buscado más bien unanimidades y listas únicas, en una situación en la que se ha explotado más la idea de que los partidos pueden atrapar todo, y de que como esta sociedad no está alineada ideológicamente, pues los partidos tampoco están buscando un alineamiento ideológico más estricto, aquí no ha habido polarización ideológica en realidad, es decir, el PAN siempre ha coincidido con el PRI en temas económicos, el PRI ha coincidido con el PRD en aspectos sociales, desde los años 80 el PRI se fue desplazando hacia posturas de carácter más liberal, fue abandonando progresivamente su compromiso con la justicia social, y en realidad tuvo un desplazamiento ideológico moderado más hacia posturas como las que el PAN promovió desde siempre, es decir, las privatizaciones, una postura antiestatal, en fin, pero no han sido partidos polarizados, después de decir, el PRD se desplazó hacia el PAN también, como que el eje ideológico lo está marcando más el PAN que cualquier otro partido, y por eso es que la denuncia de López Obrador, de que se trata del PRI, en términos económicos parece acertada, porque todo este proceso de estas reformas, la reforma, sobre todo el artículo 27, o la reforma en telecomunicaciones, pues han buscado desestructurar al viejo Estado, al Estado grandote, y cambiar la ley para establecer principios de libre competencia, donde imperan monopolios, ¿no? Ahí coinciden el PAN y el PRI, y realmente el polo opositor ahora, pues lo representa Morena en el marco de esta mezcla, a veces, pragmática, de esta mezcla, de esta mezcla pragmática, pero en el caso de Morena, pues tiene la historia del 2006, en la que menos de un punto porcentual en un país como México, significa que ese triunfo, pues fue muy dudoso, por decirlo menos. Luego, un candidato al que se le ha acusado de ser, se le había acusado de ser inflexible, de ser una especie de dictador, en fin, y lo que pienso yo, que trata de mostrar, es que esas características que se le han endilgado, quedan diluidas ante esta flexibilidad que para muchos es exagerada. Entonces, pues, se impusieron las unanimidades, el periodo de pre-campañas quedó solo como una etapa de formalidad que había que cumplir. Pero es parte, propiamente, ya de las campañas, entonces, podríamos en los hechos decirlo. No, y es que en términos jurídicos, incluso las campañas empezaron desde septiembre, ¿no? O sea, todo esto, en general, son campañas, pero hay un pedazo que es pre-campaña, otro pedazo que es intermedio, y después las campañas. Vamos, seamos prácticos nosotros también. ¿Cómo ven hasta ahora cómo va la contienda electoral? Es decir, dibujemos si es pre-campaña o inter-campaña, ¿cómo ven la campaña que ya nos perfila hacia el primero de julio? ¿Cómo han visto las propuestas? ¿Si hay ideas? ¿Si hay planteamientos novedosos? ¿Si hay campañas negras? ¿Cómo lo han observado hasta ahora, doctora Marván? A ver, yo creo que hay muy pocas ideas, hay muchas campañas negras, que he de decir de adelanto que a mí no me disgustan, me parece que son parte del proceso y... De contraste se le puede decir. Parte del contraste, finalmente hoy todos los partidos han sido gobierno, todos han sido oposición, todos han tenido posibilidad de demostrar cuán buenos o cuán malos son. Pero no es muy riesgoso en un país donde la clase política tiene tanto descrédito, que evidencien lo que la gente palpa todo el tiempo. Pero la verdad es que los ciudadanos no somos retrasados mentales y yo creo que nos tienen que tratar como adultos, ¿sí? O sea, creo que si un partido se centra únicamente en campaña negativa, puede revertírsela en su contra. Y eso está demostrado en términos internacionales en todos los análisis de campaña. No todas las campañas negras son efectivas. Hay campañas que son muy efectivas. La capacidad que tengan los equipos de campaña y los diseñadores de los anuncios de equilibrar el guiño positivo, digamos, con la campaña negra, pues va a ser importante en la forma en la que los ciudadanos y las ciudadanas decidamos nuestro voto. Pero la verdad es que pensar que las campañas negras deseducan, pues eso solo se hace de México. O sea, no me gusta ese proteccionismo al voto y al pensamiento del ciudadano. Hemos visto muy pocas propuestas. Lo que vimos ayer que tomaron de alguna manera ya fueron bautizados como candidatos formalmente es que a los tres los une el el de maneras distintas, pero todos los tres hablan de combate contra la corrupción, lo cual, bueno, no es ninguna novedad. Si uno pregunta sobre los principales problemas en cualquier encuesta abierta, seguridad y corrupción están en, como dicen los los publicistas norteamericanos, en el top of mind, es en lo primero en lo que piensan o pensamos los mexicanos y mexicanas. Ahora, combatir la corrupción no es un programa de gobierno, ¿eh? O sea, combatir la corrupción es algo para hacer el gobierno y no nos han dicho qué piensan hacer en el gobierno. Creo que parte de lo que a mí me sorprende mucho de estas coaliciones que se armaron es que son profundamente pragmáticas, son absolutamente cupulares, no tienen ninguna garantía de que el siguiente nivel dentro de los partidos va a acompañar a esas a esas campañas. Los operadores del voto y todos los partidos tienen operadores del voto, no necesariamente les gustan las decisiones de sus cúpulas partidistas y los militantes, los simpatizantes y los ciudadanos, pues tampoco les gusta lo que hacen los operadores del voto ni lo que hacen las las este las cúpulas. Si pudiéramos pensar ahora que que hemos visto tantos sismos, pues son tres capas tectónicas que se están moviendo a destiempo, a desritmo y que pues van a generar, van a simbrar el sistema de partidos y nos van a llevar a un congreso muy, muy, muy extraño que se va a gobernar a base de alianzas puntuales y a base de mucho dinero. O sea, veríamos como más conflictivo la posibilidad de una negociación en el futuro para resolver los grandes problemas. Las negociaciones se han dado desde 1996 se han dado, son negociaciones pragmáticas que van acompañadas de mucho dinero. Pero están ahorita muy en polarización. Están no, no en polarización, muy tensas. Muy tensas. Están muy tensas y no necesariamente. Se resuelven la elección. Pan, Movimiento Ciudadano y PRD van a trabajar como un bloque en el congreso como tampoco lo harán PRI, Verde y Nueva Alianza. Llegando al congreso, cada fracción es cada fracción y cada quien hará lo que Dios le dé a entender. En un país laico, pues no vamos a entender mucho. Maestro, sí. Yo quisiera volver a un aspecto complementario y es lo que está ocurriendo en el interior de algunos partidos. Por ejemplo, llama poderosamente la atención que el revolucionario institucional, que es el partido más viejo de la historia, frente a los otros que tenemos. Y además es el partido oficial, digamos, que tendría que ratificarse si se reedita en el gobierno. Sí, y que es el que ha tenido la presencia más extendida en las entidades federativas, que tiene un personal político viejo, viejo y que se ha renovado, pero muy amplio, no haya sido capaz de generar un candidato presidencial propio. Esto a mí me parece que da cuenta de que posiblemente esa estructura política ha dejado de ser funcional para los propios gobernantes del revolucionario institucional. Y esto creo que es para el propio PRI un nuevo llamado de atención, porque algo de lo más valioso que tienen los partidos políticos es la generación o la formación de su propio personal y no trabajar, organizarse y hacer proselitismo político para que llegue un externo a ocupar, digamos, la bandera principal en todo caso, ser la banderada principal. Entonces, aquí tenemos una situación novedosa. La otra situación, la otra cuestión novedosa es esta alianza de PAN-PRD, que son una suerte de... de mezclar el agua con el aceite. Adversarios históricos en muchos aspectos. De hecho, la formación del PRD yo creo que fue uno de los resultados más relevantes del proceso de democratización de este país. Pero ese desplazamiento del PRD, que se expresa en la alianza con el PAN, ha sido muy costosa para el propio PRD. Hay colegas que hablan de un descalabro del PRD. Y muchos cuadros y militantes han abandonado al PRD precisamente por esta alianza con el... Ahora, el descalabro fue anterior, ¿no? El descalabro fue a la hora que se salió Andrés Manuel López Obrador e hizo Morena. Ahí empezó el descalabro. O sea, ya no era la tercera opción el PRD, realmente ya... pues ya estaba desgajado, lo desfondó, digamos. Ahí empezó el desfonde, pero en las elecciones de 2015 es cuando Morena se convierte en la cuarta fuerza política nacional después del PRD. Y yo creo que ahí empieza el desfonde, pero el descalabro viene poco después y todavía no termina ese descalabro PRDista. Es decir, a estas alturas es probable que Morena ya sea la tercera fuerza política nacional y que el PRD haya pasado a la cuarta posición. Entonces, ha habido cambios que no... cambios en la ubicación de las fuerzas políticas que no tuvimos en el 2015 cuando Morena... cuando Morena irrumpe en el escenario. Y en el caso de Morena, pues... una de las virtudes de Morena es tener a López Obrador y una de las virtudes de López Obrador es tener a Morena. Entonces, creo que Morena se está desplazando como una versión socialdemócrata a la mexicana, digamos. No puede ser de otra manera. Somos mexicanos. Y que a pesar de esto que se le puede cuestionar en términos de algunas alianzas que son difíciles de asimilar, pues tiene el... vamos a decir, el mérito de actuar en la dirección de desvirtuar esa campaña negativa que sí le pegó muy fuerte a López Obrador en el 2006. Y no por la... sí misma haya sido exitosa, sino porque López Obrador también dio elementos para que esa campaña negativa fuera exitosa. Y creo que ahora está buscando desvirtuar todo eso que aún no ha empezado de manera sistemática, pero que en cuanto a las campañas del inicio, esa parte se va a desatar a todo lo que da. Y es también un recurso de los partidos, ¿no? Es un recurso de la estrategia de los partidos en esta disputa. Las encuestas que tenemos hasta ahora en precampañas le dan el triunfo a López Obrador por 10 puntos más o menos en promedio. ¿Qué tanto pueden cambiar en el periodo de campañas propiamente? ¿Qué tanto se puede...? Mucho. Muchísimo. Yo creo que mucho. A ver, por más que nos digan que las encuestas no predicen, son un retrato del momento, nos falta todavía toda la campaña. Y lo que hemos visto en 2006 y en 2012 es que finalmente en términos de candidatos a la presidencia se perfilan dos grandes contendientes. Y no veo por qué en esta ocasión no vaya a suceder lo mismo. Ciertamente la ventaja con la que empieza Morena es muy amplia. La experiencia que tiene López Obrador en campañas también es muy amplia. Vemos hoy un candidato mucho más relajado, mucho más simpático. Yo creo que nunca fue simpático, ahora yo creo que es simpático. Aprendiendo a reírse de sí mismo y volteando la lógica de los ataques que le dan. Creo que a la hora que él se apropió de Andrés Manolović, pues me imagino que Lozano debe estar arrepentido como nada de haberle puesto el tapete. Pues hace seis años o hace doce años, él hubiese reaccionado de manera distinta. Sí empieza con una campaña muy, con una ventaja muy fuerte, pero yo no creo que todo esté escrito. O sea, sí creo que vamos a ver moverse en muchas posiciones y creo que vamos a ver, dependiendo de cómo transcurran los primeros quince días de abril o todo el mes de abril, despegarse un segundo lugar claramente y a partir de ahí se van a empezar a realinear. Creo que vamos a ver mucho voto dividido. Los ciudadanos y las ciudadanas que tengamos seis boletas, no todos vamos a votar corrido por la misma opción. Ni siquiera lo vamos a poder hacer. En Morelos, en Chiapas, en Jalisco, pues las tres alianzas federales no son las alianzas que hay a nivel local, cosa que realmente pues sí resulta muy extraño, ¿no? Somos amigos, pero no tan amigos. Podemos hacer un programa juntos, pero no podemos. Este, creo que vamos a probar por primera vez esta decisión de tantas elecciones concurrentes. Yo creo que sí va a llegar un momento en que vamos a decir, bueno, pues si todos están en campañas, ¿quién demonios está gobernando este país? Claro. Porque todos están en campañas en toda la república, ¿no? Entonces, este, pues creo que sí tenemos un escenario diferente, complicado, para desde mi perspectiva no está definido, aunque sí hay que reconocer que empieza Andrés Manuel con una ventaja muy, muy grande. Sí, es cierto, o sea, la definición sin duda será el día de la elección, ¿no? Y de aquí a entonces muchas cosas pueden pasar. pueden pasar. Y evidentemente nadie tiene la certeza del triunfo. Pero hay un asunto que sí creo vale la pena comentar. Si observamos, cuando ganó Fox la elección hubo un desplazamiento, digamos, de fuerzas diferentes del PRD y de... Era un voto antisistema. En favor de él, ¿no? Y cuando en otras... Y este fenómeno se está presentando ahora en favor de López Obrador. Creo que ese es un dato relevante, porque es cierto que las campañas pueden modificar muchas cosas, y sobre todo la puesta en marcha de esas carretadas de dineros ilegales, desde luego, en favor del candidato del presidente. Pero este atractivo que está representando López Obrador, tal vez más que Morena, da cuenta de una suerte de movilización social que está buscando inclinar la balanza. Y este es el dato relevante. Ahora, tenemos por primera vez elecciones nacionales para elegir presidente, diputados federales y senadores. Y nueve gobernadores. Y al mismo tiempo elecciones locales en 30 de las 32 entidades. Congresos. Nueve gobernadores, en otros, en 14 estados se eligen diputados y ayuntamientos, en tres solo ayuntamientos, y en cuatro solo diputados. Solo en dos entidades no se elige, no hay elecciones locales, pero sí federales, que son Baja California y Nayarit. Entonces tenemos a todo el país en la calle, ¿no? Tenemos a todo el país movilizado rumbo a las elecciones. Es una suerte de locura. Nunca habíamos asistido a un espectáculo de esta magnitud, en la que se ponen en juego todos los recursos disponibles. Y aquí hay algo que yo quiero traer a cuento, que son las elecciones del Estado de México. Las elecciones del Estado de México no predicen lo que va a ocurrir en las elecciones federales. ¿Es un ensayo? Pero sí, por lo menos, muestra los distintos elementos del que puede echar mano el partido del presidente. El partido del presidente, desde luego el gobernador del Estado, pues tiene una influencia muy fuerte sobre los medios de comunicación allá. Lo que se llamaría elección de Estado, digamos. Sobre los órganos electorales, sobre las tribunales electorales. Es más, yo creo que esos gobernadores han tenido la capacidad de alinear al PAN y al PRD. En el Estado de México, si uno observa bien el comportamiento de las fuerzas políticas, sobre todo en los procesos electorales, la competencia política se inauguró el año pasado. No había fuerzas políticas competitivas. En el 2011 el PRI ganó dos, creo que son 45 distritos, en todos los distritos de elección de gobernador. Apenas en la pasada elección arrasó. Y en esta solo el triunfo lo obtuvo, el triunfo a la gubernatura con tres puntos porcentuales. Una distancia del cielo a la tierra solo en este tiempo, operada por quien? Pues por el partido que irrumpió ahí, que es morena. Bueno, pero allá fueron funcionarios federales, no? La prensa documentó cómo los funcionarios federales fueron a hacer campaña directa, cómo hubo estrategias que se definían desde el ámbito federal. Y entonces aquello sí puede verse como un ensayo que no predice el triunfo, que no predice el comportamiento de las fuerzas políticas ahora, porque hay variaciones. Allá el PAN y el PRD se unieron todos contra Morena, no? Eso creo que no va a ocurrir ahora aquí, porque PAN y PRD ahora van juntos y tienen muchas cosas que cuidar juntos. Claro, van a ir contra Morena, pero no van a trabajar en favor del candidato del presidente. Entonces tenemos un escenario diferente, es decir, un escenario variado, diverso y muy complejo en términos del tamaño de las elecciones que vamos a tener. Es decir, para decirlo brevemente, se van a elegir 3,416 cargos de elección popular, 629 son de carácter federal y 2,787 cargos locales. Bien, vamos a una breve pausa. Les recuerdo el teléfono 41551060 y volvemos aquí en Relieves esta noche a través de Radio Educación. Acerca de este proceso considerado de simulación electoral y en el que los que más pierden son los ciudadanos, Eduardo Uchim, ex consejero electoral y articulista del diario Reforma, comentó que las intercampañas son un periodo absurdo y así lo explica. Tenemos algo que yo considero absurdo, que es este periodo llamado de intercampañas, en el cual los candidatos ya formalmente elegidos por sus fuerzas partidarias, pues no pueden llamar a votar por ellos, no pueden pedir el voto, lo cual me parece que es incluso contra natura, porque si ya fueron elegidos como candidatos, pues es claro que lo que quieren es salir a hacer campaña, a pedir el voto para la elección de que se trate. Pero bueno, son de esas cosas un tanto cuanto absurdas que están, sin embargo, previstas en la ley. Al ser cuestionado sobre los temas que serán cruciales en este proceso electoral, Eduardo Uchim consideró que tanto la corrupción como la violencia será lo que marca el discurso electoral. Yo creo que la corrupción y la violencia y el combate de una y otra, por supuesto, son un tema central en el desarrollo de las próximas campañas, porque es algo que golpea a la sociedad. Por una parte, la depredación del presupuesto que ha hecho en este sexenio la clase política y por la otra parte, una política equivocada totalmente, una política irracional de combate a la delincuencia organizada particularmente al narcotráfico, que tiene supuestos falsos y que está llevando al país pues a una verdadera orgía de sangre. Entonces, esto, pues por supuesto que tiene que estar en la discusión de los candidatos y más aún en la discusión pública. Y con relación a la supuesta interferencia rusa o venezolana en el proceso electoral de este año, el exconsejero apuntó que desde su perspectiva le parece más una campaña negra dirigida a Andrés Manuel López Obrador, hasta el momento el candidato favorito en las encuestas electorales. Yo veo estas interpretaciones o estos hechos de la intervención de Venezuela que la pobre Venezuela estaría más para recibir ayuda que para intervenir en asuntos extranjeros o de la supuesta intervención de Rusia. Yo lo veo hasta ahora como parte de una propaganda negra en contra de uno de los candidatos que es Andrés Manuel López Obrador. No le veo todavía sustento como para poder pensar que algo así está ocurriendo. Pero bueno, si así fuera, pues desde luego que sí es papel del del estado descubrir esta y frenar esa intervención extranjera que ya vemos que incluso en Estados Unidos se dio con la interferencia de los hackers rusos en favor del actual presidente Donald Trump. regresamos con la discusión en cabina recuerde que esperamos sus comentarios en el 41 55 10 60 y en nuestras redes sociales en facebook relieves 10 60 am y en twitter arroba relieves bien regresamos a relieves esta noche analizando el balance que podemos hacer de lo que va hasta ahora del proceso electoral tenemos ya algunas llamadas les recuerdo el teléfono 41 55 10 60 José Silva de Catepec nos comenta solamente un castrado mental puede haberse atrevido a dar la firma a Margarita Zavala esposa del sanguinario Felipe Calderón Manuel Munguía de Iztapalapa dice ya lo dijo el señor mid iremos hacia atrás si votamos por la corrupción que se genera y se fomenta desde arriba en las cúpulas del poder tenemos la obligación de acabar con este sistema clientelar antidemocrático y de impunidad no podemos seguir votando por el PRI el panel PRD y sus partidos bisagra panali verde movimiento ciudadano y encuentro social partidos que sólo sirven a la ilegalidad neoliberal que lleva al saqueo nacional y a la impunidad a la que están acostumbrados saludos y felicidades al equipo del programa marín máximo garcía nos comenta de venustiano carranza saludos al equipo del programa todos los gobernadores de la república mexicana son del PRI y del PAN de competencia de haber quien roba más unos huyen otros se amparan y no pasa nada prometen meterlos a los nuevos gobiernos a la cárcel y no hace nada agustín mondragón del centro histórico dice mientras el poder judicial y el legislativo se arrodillen ante el presidente de la república y estos traicionan a méxico y a los mexicanos imponiendo leyes elaboradas por el banco mundial y el fondo monetario internacional así como empresas transnacionales se adueñan de los recursos naturales su riqueza le entreguen sin ningún beneficio para los mexicanos todo este toda esta riqueza y con las leyes destructurales los nuevos gobernantes tendrán que analizar qué contratos y concesiones se apegan a nuestro marco jurídico y se sancione a los que dieron esos contratos leoninos también blanco gutiérrez de istapalapa dice PRI campañas campañas y los pleitos postelectorales son las lecciones que los mexicanos no hemos querido asimilar en 100 años y lejos de mostrar mejoras muestra cada vez más cinismo y corrupción este partido la integración de la sociedad en grupos especializados en cada uno de los temas que hoy los candidatos ofrecen como panacea hará que méxico forje su propio destino y se olvide de sus mesías jose luis moreno carrillo de tlalpan dice por parte de los candidatos no se oyen propuestas claras para sacar del pobreza a la clase trabajadora los partidos nos engañan y no se vale el ejemplo es mancera que ahora quiere ser senador y el problema es que los medios solapan todas estas mentiras parte de lo que opina nuestro público que nos está escuchando que comentan al respecto hay desencanto realmente no de yo yo creo que ese es el el reto más importante que pueden tener todos los partidos la corrupción rampante no hay ofertas para mejorar las cosas hay un mal humor social muy muy fuerte muy real muy real aunque lo niegue el presidente verdad bueno pues el presidente podrá negar lo que quiera pero pero estamos oyendo no no oímos una una llamada diciendo yo voy a votar por a b o c me da lo mismo porque me parece que realmente tienen las posibilidades tiene la fuerza tienen las propuestas lo que oímos fueron puros comentarios negativos de todos creo que el reto más importante que tienen los partidos es realmente convocar a la ciudadanía a las urnas y claro de preferencia que voten por ellos planteando la posibilidad de reconstrucción de un país en términos de seguridad en términos de justicia en términos de política social en términos de de política educativa de política de salud realmente lo lo que tenemos es un mal humor social muy importante que claro que al que más le pega es al partido en el poder nunca habíamos llegado a un año electoral con una tasa de aprobación tan baja al presidente de la república por eso es que el pri ensaya el poner un candidato que no es priista nada más que estuvo en los gobiernos del pri del pan ejerciendo como funcionario y que en el momento en el que lo lanzan se dan cuenta que tampoco pueden ningunear de esa manera a las bases priistas ya los operadores priistas está en una suerte de de línea de equilibrio tratando de decirle a un público no soy priista y al otro si los quiero mucho cuando vivimos en una época de las redes donde todos los discursos son universales ayer lo vimos tuvimos un evento en en el palacio de los deportes en la ciudad de los deportes no en el auditorio el otro en el auditorio nacional y el otro en un hotel y los tres tuvieron la misma repercusión claro porque lo que importaba era que estuvieran ahí los medios y que hoy estuvieran en redes todo el día y lo lograron fundamentalmente por el desagrado con sus listas al senado pero lo lograron llenas de contradicciones la lógica es otra no ahora bien qué pasa con los candidatos independientes al parecer van a ser tres los nominados o los que lograron consolidar este proceso tortuoso de recabar las firmas y los respaldos hay que ver la legalidad de los mismos pero al parecer va el bronco margarita zavala y armando ríos peter si es jaguar esa es una nueva figura y es una figura que se promueve por contraposición a los vicios de los partidos políticos que tan independientes son pero lo primero que es que que llama la atención es que no parecen verdaderamente independientes segundo que son personalidades que vienen de los partidos políticos sin excepción si era el bronco ríos peter margarita zavala y que además y como críticos ellos de los partidos políticos de los vicios de los partidos políticos hasta ahora no ha quedado a salvo su 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 honorabilidad porque por lo menos la prensa ha dado cuenta de muchos malos manejos digamos lo ha sido la recaudación la venta del padrón nominal para que la recaudación de las firmas es el padrón pero luego los famosos operadores algunos que son como magos que logran reunir firmas en tiempo en los que ni las máquinas por sí solos la mancha de recursos del gobierno de nuevo león ayudando a al bronco a conseguir las firmas por ejemplo el desvío de recursos pero hay otro asunto aparte de eso y es que los estudios en américa latina y el mundo indican que la idea de estos esta figura dependiente de los de los partidos pues sólo de manera excepcional pueden convocar a grandes masas y que la virtud de los partidos es que son estructuras que trabajan a lo largo y ancho del país y que son estructuras permanentes que hacen una inversión política todo el tiempo y que a pesar de los vicios de los partidos que hay que señalar y que hay que y que hay que denunciar inclusive los partidos tienen más virtudes que estos individuos porque lo dijo lo dijo Weber los partidos son como elementos de contención que obligan a los dirigentes políticos a acordar a arreglar internamente decir no van solos a hacer política digamos a hacer política y eso no lo tienen los candidatos independientes se ha pervertido entonces con esta figura lo de los independientes en este contexto yo creo que 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 está bien que hay independientes pero que sean auténticos pero que le toca y si a la autoridad electoral mostrar si efectivamente son son auténticos y si esa descalificación que ellos hacen de los candidatos de los partidos de los partidos es válida decir su actuación es la que tendrá que mostrar eso doctora María Marbano usted como ve el fenómeno de los independientes son candidatos sin partido yo coincido con Ricardo yo coincido con Ricardo en que finalmente han tenido que crear estructuras para movilizar para poder conseguir las firmas no les llamamos partidos pero pero son estructuras de movilización del voto no no puede ser otra cosa que además la ley les exigía demasiado no la ley les exigía demasiado porque quieren ser presidentes del país lo menos que pueden hacer es tener una cierta aceptación en 17 estados claro sí de alguna manera les exigía más que a los que a que alguien que quiere formar un partido pero en realidad yo creo que ese es un espejismo porque porque si conformar un partido significa mucho más tenemos contradicciones muy importantes en nuestras leyes puede haber candidatos independientes pero los partidos locales no pueden presentar candidatos a la elección federal lo cual es un absurdo que además viene desde 1946 hay mucha transición pero lo venimos arrastrando desde 46 creo que esos candidatos independientes van a conseguir algunos votos todavía está en entredicho si Jaime Rodríguez puede seguir en la contienda sin renunciar a ser gobernador ya puso el dedo en la llaga el jurista Diego Valadez entonces tendrá que definirse jurídicamente si puede ser gobernador con licencia y al mismo tiempo candidato creo también que como bien dice Ricardo finalmente en una sociedad de masas democracia representativa donde existe el sufragio universal los partidos son estructuras indispensables la existencia de partido de de candidatos sin partido nos puede refrescar la política creo que el ejercicio de Jalisco de Kumamoto es el ejercicio más auténtico que estamos viendo y pues son chavos que están como muy organizados pero son un grupo de gente que están trabajando diría yo como un partido local sin tener este bautizo y sin tener las desventajas que da su registro y las desventa y las ventajas que da su registro como el financiamiento público los vamos a ver como figuras contendientes y lo que va a provocar es que van a fraccionar un poco más el voto si Ríos Peter logra ganar mucho voto uno supondría que le va a quitar voto fundamentalmente a Morena si Margarita Zavala llega a la boleta pues uno supondría que le va a quitar votos a Naya y Amid y el bronco pues yo creo que a los dos también no entonces este si se reparte entre seis el voto si estamos esperando una elección cerrada pues a lo mejor cien mil votos hacen la diferencia si se llevan entre los tres independientes vamos a decir tres por ciento de voto pues esa puede ser la diferencia entre el primero y el segundo lugar en el mejor de los casos si tenemos una diferencia de tres por ciento no es una elección cerrada claro ahora que tanto la credibilidad del órgano electoral en este caso el instituto nacional electoral y sobre todo el tribunal electoral tienen todas consigo para propiciar una contienda certera creíble con resultados sin mancha alguna ha ocurrido creo yo lo siguiente los partidos en el congreso le han trasladado la papa caliente al INE y entonces ha sido bastante cómodo para ellos llegar arreglos que sobrecargan de 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 tareas y de responsabilidades al INE sin que el INE disponga de los de los recursos para hacer efectivos esas efectivas esas esas atribuciones y entonces está un tribunal que le corrige la plana y que muestra al INE como incompetente porque eso se magnifica a través de los medios claro pero el INE tiene la responsabilidad de hacer lo que la ley le indica que tiene que hacer y sujetarse a ello y cuando quiere llegar a acuerdos que no convencen al tribunal el tribunal le dice tú estás queriendo sustituir a los legisladores cuando el INE el INE es el consejo general es un órgano colegiado que funciona a través de acuerdos y entonces es pero está siempre contra la pared porque el tribunal es el que tiene la espada en la mano y el que le puede decir esto no va esto si va o vuélvelo a hacer o reconsidera tales cosas y qué tan imparcial es ese tribunal esta imparcialidad cuestionable ese es el problema es decir el presidente tiene mecanismos de 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 influencia medios para para influir que vienen que que son no sólo en el desempeño en el funcionamiento sino que viene desde el nombramiento la la designación de esos de esos magistrados yo creo que habría que agregar no puedo estar más de acuerdo con ricardo 55 funciones le agregamos al al INE al IFE en 2007 y 73 en 2014 tiene un exceso de trabajo es autoridad administrativa y sobre todo lo más importante no sé en qué momento decidieron que era buena idea que el INE y el tribunal tuviera que dirimir los pleitos entre los partidos y dirime toda clase de pleitos entre otros el de la propaganda es que me dijo feo es que me sacó la lengua si entonces tenemos ese problema metido en dirimir cosas que no debería de dirimir no hay otra autoridad electoral en el mundo que califique spot por spot es una aberración de nuestra legislación pero todavía peor porque tenemos jugadores muy tramposos y además que no están dispuestos a aceptar la derrota y que no hay manera de que la autoridad quede bien no hay manera de que nadie crea en la autoridad los partidos se encargan todos los días todas las sesiones de decir la autoridad es tramposa cuando la trampa la están haciendo ellos todos todos hacen todas las trampas que pueden y en materia de fiscalización cuál es el problema de la la el salir tarde toda la discusión que hemos visto en esta última semana que nadie acepta la derrota a ver cuando ganó macrón no tuvo que salir la autoridad electoral a decir salió la señora de pena decir perdí lo reconozco el señor macrón ganó mientras no tengamos partidos capaces de hacer eso no hay autoridad que alcance no deberíamos de necesitar el conteo rápido ellos saben los resultados porque pagan sus encuestas de salida en un escenario muy cerrado puede ser difícil porque cuando se te cruzan en el margen de error entras en problemas pero pero no hay vacuna más grande para la credibilidad o al revés no hay incentivo más grande para la credibilidad hillary salió y reconoció mordiéndose la lengua y con el coraje se le veía la cara de coraje pero salió y dijo no me favorece el voto gané el voto popular pero nuestras reglas son que ganó el señor trump y el señor trump es presidente y se fue a su casa se guardó y se cayó de falta a nuestros políticos no tengamos eso altura de miras y ser más demócratas pues mira cuando se se reforma estamos en la etapa final yo les pediría una conclusión porque se nos va el tiempo la ley electoral de 2014 en cuanto al financiamiento se dijo que se reformaba para disminuir el financiamiento desde entonces desde 2015 cada año tenemos elecciones más caras el modelo de fiscalización le impone al INE tiempos en los que no puede cumplir o no puede cumplir bien hay un desfase y entonces hay un desfase de manera que los que los problemas han sido trasladados a un INE muy exigido porque ha sido muy exitoso y se le exige más incluso hacer funciones de policía de de velar porque los recursos no sean de origen ilícito el financiamiento de las campañas cada vez más caro pero además los partidos gastan tres o cuatro veces más en las campañas de manera ilegal que los recursos públicos que se les asignan es decir el mercado electoral es cada vez más caro y es el ámbito en el que los partidos encuentran la manera de darle la vuelta la vuelta a la ley entonces tenemos una ley demasiado amplia y en ocasiones demasiado rígida que acaba por ser contraproducente es decir la autoridad no puede vigilar los gastos y los partidos encuentran los medios de darle la vuelta a la legislación sin que nadie les los pueda los pueda sancionar y todo esto que observamos en las elecciones del año pasado del año anterior y 2015 todos los puede repetir no sólo se pueden repetir se van a repetir porque son los mismos actores y es la misma legislación y son las mismas autoridades maestra marván ya nos vamos su conclusión por favor yo creo que la única conclusión es que necesitamos y podemos tener ciudadanos de primera para exigirle a partidos muy complicados tenemos buenas autoridades con una legislación muy compleja y es momento de empezar a pensar cuál va a ser la siguiente reforma electoral claro que sí pues muchísimas gracias yo les agradezco mucho a la doctora maría marván y al doctor ricardo espinoza habernos ayudado a reflexionar esta noche sobre el proceso electoral muchísimas gracias muy buenas noches muchas gracias víctor gracias a ustedes esta noche de relieves en los controles técnicos raúl núñez asistencia de producción ángeles hernández el reportaje y la musicalización a cargo de elizabeth montes la producción de sosimo díaz soy víctor bárcenas les esperamos la próxima semana relieves y y y y y y y